Hola, buenos días a todos, nuevamente su vendedor de cuarta, en esta ocasión Chevrolet Cruz 2012, nada más vamos a hacer la demostración para que vean que rápido es cambiar kilometraje con PS90 a un Chevrolet Cruz 2012, aquí tenemos odómetros, ponemos que sí, agregar, está cargando, ya cargó Chevrolet, regresamos, Cruz, ajustar millaje, confirmamos, ahí nos dice el kilometraje que tiene y acá nos pone la opción, le decimos que sí, ok, y ahí está ya listo, en esta ocasión no le vamos a mover porque no viene a eso, pero así de fácil es modificar kilometrajes con PS90, Chevrolet Cruz 2012, aunque no viene para eso, pues quisimos hacerle un video para que vean lo fácil que sería modificar el kilometraje a un vehículo de estos, con este escáner PS90 Dextool, que ahora sí que está muy fuerte en programación, todo lo que es kilometrajes, movilizadores, todas las funciones de programación, está muy fuerte, pues como siempre por el momento es todo, espero les sirva, nuevamente su vendedor de cuarta, gracias y buenos días.